¡Somos los mejores, Mega y Hank! ¡Y a rápidos villanos los va a derrotar! ¡Vamos allá, Mega y Hank! ¡Corre, corre, sé valiente y vencerás! ¡Nadie va a superar a los autos de Strong! ¡Y a grandes villanos los va a derrotar! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ya! ¡Somos los pesados, no tienen rival! ¡Ya! ¡Corre, corre, sé valiente y vencerás! ¡Juntos vamos a salvar a toda la ciudad! ¡Y a todos los villanos los va a derrotar! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Pam, tum, pam, pam, pam! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ya! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Somos los mejores, Mega y Hank! ¡Tum, tum, tum! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me lastimé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda, por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Una, por favor! Ay, 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 una curita. Ay, 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 me pondré mejor. Ay, 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 me lastimé Ay, 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 ayuda por favor Ay, 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 una curita Ay, 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 me pondré mejor ¡Gracias, Alice! Ay, 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 ay ¡Zoom, zoom, zoom! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Frag! ¡Vamos! Yo voy a ir cuando haya un incendio, salvar la ciudad con vanguera de agua. Yo voy a ir cuando haya un incendio, todo el día. ¡Brum, brum! ¡Zoom, zoom! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alice! ¡Vamos! Cuando alguien está enfermo, ¡corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Cuando alguien está enfermo, yo te salvaré. ¡Brum, brum! ¡Zoom, zoom! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pat! ¡Vamos! Yo cazaré los criminales, protegeré, protegeré. Yo cazaré los criminales, yo protegeré. ¡Equipo de rescate! ¡Vamos! Así salvamos nuestra ciudad. Salvar la ciudad, salvar la ciudad. Así salvamos nuestra ciudad. Todo el día, todo el día, ¡sí! ¡Pol, Liz! ¡Tenemos un reporte! ¿Tienen que ir? ¡Sí, señor! ¡Ahí vamos! El auto policial rodando va, rodando va, rodando va, rodando va, el auto policial. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Rodando va, rodando va, por toda la ciudad. La sirena policial va, wiu, 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 wiu. La sirena policial va, rojo, azul, rojo, azul. Wiu, 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 por toda la ciudad. ¡Oh, no! ¡Hay mucho tráfico! ¡Liz, deténme! ¡Entendido, Pol! El auto policial va rápido para arrestar el criminal. El auto policial va rápido por toda la ciudad. Por toda la ciudad. ¡Estuviste increíble, Pol! Gracias a ti, Liz. ¡Hay una emergencia aquí! ¡Ayuda! ¡El equipo de rescate llegó! ¿Ah? ¡No hay nada aquí! ¡Yujú! Mapache, mapache. Sí, señor. ¿Broma fue? No, señor. ¿Estás mintiendo? No, señor. ¿Estás seguro? ¡Fue solo una broma! ¡Oh! ¡Equipo de rescate azul! ¡Wiu, wiu, ya, ya! ¡A salvar la ciudad! ¡Hey, ho! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Hay una emergencia aquí! ¡Es real esta vez! Suena como el mapache. Mapache, mapache. Sí, señor. ¿Broma fue? No, señor. ¿Estás mintiendo? No, señor. ¿Estás seguro? ¡Ayúdenme! ¡Equipo de rescate azul! ¡Wiu, wiu, ya, ya! ¡A salvar al mapache! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡El equipo de rescate llegó! ¡Vengan a ayudarme! ¡Equipo de rescate! ¡Yo empujo y tú tiras! ¡Ok! ¡Equipo de rescate azul! ¡Al mapache ayudemos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte empujo! ¡Tira, tira, tira fuerte! ¡Equipo de rescate azul! ¡Al mapache ayudamos! ¡No haré más llamadas de broma! ¿Lo prometes? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Equipo de rescate! ¡Vamos! Parte del equipo soy Y mantengo a salvo la ciudad Si me necesitas llámame Carro Oficial Ricky Parte del equipo soy Y remolco auto sin funcionar Uno a uno los remolcaré La grúa Ricky Parte del equipo soy Si estás en peligro, entro yo Despejo el camino hacia ti Super Carro Khan Un remolque de auto soy Sube a mí, te llevaré Cualquier auto puedo transportar Remolquelón Aquí todos somos héroes Y un equipo muy audaz Somos poderosos héroes Y un equipo sin igual Guau, eso se ve bien Un carro ¡A un lado! ¡Auxilio! ¡Equipo de rescate! ¡Vamos! ¡Vamos! El equipo de rescate en camino va Vamos rápido a rescatar Si una llanta explota la vamos a arreglar ¡Terminamos nuestro trabajo de hoy ¡Terminamos nuestro trabajo de hoy otra vez! ¡Oh, no! El equipo de rescate en camino va ¡Vamos rápido a rescatar! Si un auto se para, lo vamos a arreglar Si un auto se para, lo vamos a arrastrar Gracias por rescatarnos No es nada Gracias por su ayuda de hoy Había diez Batcars Bromeando uno dijo ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Nueve! Había nueve Batcars Bromeando uno dijo ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Ocho! Había ocho Batcars Bromeando uno dijo ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Siete! Había siete Batcars Bromeando uno dijo ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Seis! Había seis Batcars Bromeando uno dijo ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Cinco! Había cinco Batcars Bromeando uno dijo ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Cuatro! Había cuatro Batcars Bromeando uno dijo ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Tres! Había tres Batcars Bromeando uno dijo ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Dos! Había dos Batcars Bromeando uno dijo ¡Hacia un lado! ¡Hacia un lado! Y todos se movieron Pero uno cayó ¡Uno! ¡Ay! ¡Ayúdame! Salvaremos a los Batcars Uno a uno Uno a uno Salvamos a los diez Batcars ¡Somos los vehículos ¡Cresados de protección! Rápido vamos vehículos Muy a prisa Rum, rum, rum Pum, pam, pum, pam Vehículos Vamos, vamos, vamos ya Rápido vamos vehículos Muy a prisa Rum, rum, rum Pum, pam, pum Vehículos Vamos, vamos, vamos ya Si aparece un villano Rápido iremos Somos los vehículos Pesados de protección Con nuestros poderes Combatimos villanos Somos los vehículos Pesados de protección ¿Qué? ¡Alto ahí! Rápido vamos vehículos Muy a prisa Rum, rum, rum Pum, pam, pum Vehículos Vamos, vamos, vamos ya Rápido vamos vehículos Muy a prisa Rum, rum, rum Pum, pam, pum Vehículos Vamos, vamos, vamos ya Cualquier villano No es ningún problema aquí Somos los vehículos Pesados de protección Con nuestro gran poder Podemos con cualquiera Somos los vehículos Pesados de protección Philly Spark Poco Arms Max Fire Gris Spin Somos los vehículos Pesados más fuertes De protección ¡Súper vehículos a la carga! ¡Súper vehículos a la carga! ¡Ja! Con grandes ruedas a la carga Muy a prisa Muy a prisa Brum, brum, brum Vehículos de protección ¡Corre, corre! ¡Fuerte! ¡Vehiculares! ¡Nunca nos atraparon! Atrapemos autos malos Un superpoder Usaremos Pelearemos juntos Pelearemos juntos Vehículos de protección ¡Corre, corre! ¡Fuerte! ¡Vehiculares! ¡Club! ¡Lucidento! ¡Problema resuelto! ¡Muy bien! ¡Regresamos! Supervehículos de protección ¡Ja! Los más fuertes vehículos Vehículos pesados de protección ¡Protegemos la ciudad! ¡Protegemos la ciudad! ¡Sí! ¡Los vehículos pesados de protección! ¡Somos los mejores! ¡Mega y Hank! ¡Tum, tum, tum! ¡Vamos allá! ¡Mega y Hank! ¡Ya! ¡Corre, corre! ¡Se valiente y vencerás! ¡Nadie va a superar a los autos de Strong! ¡Y a rápidos villanos los va a derrotar! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Tum, tum, tum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ya! ¡Tum, tum, tum! ¡Vamos allá! ¡Mega y Hank! ¡Ya! ¡Corre, corre! ¡Se valiente y vencerás! ¡Nadie va a superar a los autos de Strong! ¡Y a grandes villanos los va a derrotar! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ya! ¡Somos los pesados no tienen rival! ¡Ya! ¡Corre, corre! ¡Se valiente y vencerás! ¡Juntos vamos a salvar a toda la ciudad! ¡Y a todos los villanos los va a derrotar! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ya! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ya! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Somos los mejores Mega y Hank! ¡Pum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Es un dinosaurio! Soy un carro valiente y que a la ciudad defiende ¡Aquí voy! ¡Vamos! ¡Wiu, wiu! ¡Vas a oírme! ¡Vamos todos! ¡El equipo Dino va hacia allá! ¡Oye, tu tiranosaurio! ¡Alto ahí! ¡Yo te tramparé! Soy un carro valiente y que a la ciudad defiende. ¡Aquí voy! ¡Vamos! ¡Wiu, wiu! ¡Vas a oírme! ¡Vamos todos! ¡El equipo Dino va hacia allá! ¡Oye, tu estegosaurio! ¡Alto ahí! ¡Yo te atraparé! Soy un carro valiente y que a la ciudad defiende. ¡Aquí voy! ¡Vamos! ¡Wiu, wiu! ¡Vas a oírme! ¡Vamos! ¡Somos el equipo de Dino Rescate! ¡Aquí voy! 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 ¡Despejen, por favor! ¡Despejen, por favor! Aquí estamos para ayudar. ¡Vamos, vamos con prisa! Tan, tan, grúa, wheel, carro, policía, y camión de rescate, vehículos de rescate. ¡Gracias! Tan, 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 dime qué será el camión azul. La grúa cargando a los carros. Dime qué será el carro azul. El carro policía atrapando villanos. Dime qué será el camión azul. El camión de rescate llevándose un carro. Tan, 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 tan. ¡Wheel, wheel! ¡Wheel, wheel! ¡Pi, pi! ¡Pi, pi! ¡Vamos, vamos con prisa! ¡Despejen, por favor! ¡Despejen, por favor! Aquí estamos para ayudar. ¡Vamos, vamos con prisa! Tan, tan, grúa, Wii U, carro policía Pica, camión de rescate, vehículos de rescate ¡Gracias! Este es el Centro de Rescate S.O.S. El entrenamiento del equipo de rescate va a comenzar ¿Todos listos? ¡Equipo de rescate, tallo! ¡Vamos! ¡Bum! Wii U, Wii U, equipo de rescate ¡Bum! Brum, equipo de rescate azul A rescatar al vehículo dañado ¡Sí, valiente equipo de rescate! ¡Bum! 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 Wii U, Wii U, equipo de rescate ¡Bum! Brum, equipo de rescate azul Detente, ladro malvado ¡Bum! 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 ¡ ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Equipo de rescate! ¡Equipo de rescate, vamos! ¡El equipo de rescate va en camino! ¡Sí! ¡Arresta al villano! ¡Salvan a la gente juntos! ¡Valiente equipo de rescate! ¡Corre, corre! ¡Increíble! ¡Carros de rescate! ¡Una vez más, vamos! ¡El equipo de rescate va en camino! ¡Sí! ¡Cuida a los carros! ¡Carros de rescate juntos! ¡Valiente equipo de rescate! ¡Corre, corre! ¡Increíble! ¡Carros de rescate! ¡Todo equipo! ¡Vamos! El equipo de rescate va en camino en todo momento ¡Valiente equipo de rescate! ¡Salva la ciudad! ¡Salva la ciudad! ¡Sí! ¡Ay! ¡¿Quién tomó la galleta del frasco? ¡Requí, tomo la galleta del frasco! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo, no! ¡Entonces, ¿quién? ¡Juegan! ¿Quién tomó la galleta del frasco? Gan tomó la galleta del frasco ¿Quién vio? Sí, tú Yo no ¿Entonces quién? Fue Strunk ¿Quién tomó la galleta del frasco? Strunk tomó la galleta del frasco ¿Quién vio? Sí, tú Yo no ¿Entonces quién? Fue Tweet ¿Quién tomó la galleta del frasco? Tweet tomó la galleta del frasco ¿Quién, yo? Sí, tú Bueno, sí, fui yo Yo tomé la galleta del frasco La deliciosa galleta del frasco ¿Quién probar? ¡Oh, sí, oh, sí! Compartamos ¡Muy bien! Desde la oscuridad Alguien pide ayuda Espera un poco más Estamos yendo ahora No tenemos nada que temer Cuando haya quien proteger Siempre iremos a donde debamos estar Para salvar la ciudad Para salvar la ciudad ¡Un, dos, tres, ya! Contra el fuego lucharemos Al rescate ya ¡Sí! La sirena vamos encendiendo Al rescate ya ¡Sí! Entre el humo y el calor Alguien pide ayuda ¡Ayuda! Espera un poco más Estamos yendo ahora No tenemos nada que temer Cuando haya quien proteger Siempre iremos a donde debamos estar Para todo mundo salvar ¡Un, dos, tres, ya! Contra el fuego lucharemos Al rescate ya ¡Sí! Rociendo agua para apagar el fuego Al rescate ya ¡Sí! Y en peligroso lugar Alguien pide ayuda Espera un poco más Estamos yendo ahora No tenemos nada que temer Cuando haya quien proteger Siempre iremos a donde debamos estar Para nuestros amigos salvar ¡Un, dos, tres, ya! Contra el fuego lucharemos Al rescate ya ¡Sí! No hay nada que juntos No arreglemos Al rescate ya Somos vehículos de rescate Que al rescate van Carros rojos que te protegen Del peligro ¡Sí! ¡Somos bomberos de rescate! Grúa Reki ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Soy Reki La grúa ¡Puedo llevar cualquier cosa! Carro policía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Súper carro ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Soy Can! ¡Soy super fuerte! Carro eléctrico ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estamos Aquí estamos ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, 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 ja!